Comencé a gozar de mis placeres La verdad creo que me lo merezco Un bien de mente le di a la suerte Lo que antes no venía ya lo tengo Sobre amores no tengo pendiente Esto se me ha dado todo el tiempo Escucho los restos de mi madre De algún modo trata de cuidarnos El cielo nos bendice mi padre Lo traigo en mi pecho por donde ando Yo soy Cáceres porque es mi sangre Mucho gusto mi nombre es Juan Carlos No soy de pleito de armas ni nada Pues no soy un hombre de problemas Me gusta chamear le pongo ganas Hasta ahorita conmigo no hay quejas Siempre ando con raza de confianza Raza que me vale la pena Mi gente siempre estoy pendiente También lo está mi hermano severo Siempre listos por si algo se ofrece La familia siempre está primero Con el señor siempre ando al corriente Él me aprecia y yo se lo agradezco Bonito mi rancho de Tepuche A ver cuando te echamos la vuelta Va a pegar una buena bailada Desde la noche hasta que amanezca Un poco de corte y una seplebada La banda el norte de mi princesa Para una vista vente conmigo Va trabajando como el primer vuelo Cuídense mucho buenos amigos Cuídense los que están en el cielo Adiós Juliaca nunca te olvido Ahí los dejo pero al rato vuelvo Con placidora